Vive una Navidad insuperable, en mi comisariato esto es indudable Porque encuentro de todo, a menor precio siempre Llegó la Navidad y aquí su marido ya se siente Aquí encuentro de todo para Navidad, pa' llenar de productos y de calina Nacionales importados al menor precio siempre En mi comisariato, la Navidad se siente Que tenga panes de pascual, pa'los y pa' pollo Que hasta te regalo y tergente navideña Siempre mi comisariato, una gente amigable Vive una Navidad insuperable Mi comisariato, siempre de todo, a menor precio siempre